Hola que tal amigos de Larguende, estamos aquí en Machu Picchu en Perú y aquí me acompaña Karen Morales Saludos a todos, por supuesto que teníamos que visitar una de las 7 maravillas del mundo moderno y bueno pues la verdad es un maravilloso lugar, ya sentimos, ya nos estamos cargando de energía aquí en Machu Picchu vamos a seguir dando un recorrido, tenemos a una guía que nos va a explicar acerca de este lugar de los incas que bueno sabemos que fue construido aproximadamente desde el siglo XV y bueno ellos lo utilizaban como su espacio de descanso su zona de residencia y también su santuario religioso y bueno también sabemos que aquí anteriormente habitaban tanto sacerdotes como nobles, también había campesinos pero ellos solamente dedicaban al trabajo del campo tenemos también en esta ciudad que está en el departamento del Cusco en la provincia de Urubamba que bueno por supuesto es en Cusco, Perú, pues sabemos también que hay dos templos muy importantes que ojalá tengamos la oportunidad de visitar el Templo del Sol y la Cámara Real vamos a seguir dando un recorrido Mario para conocer un poquito más de una de las 7 maravillas del mundo moderno regresamos regresamos